Bueno, en todas las herrerías, cualquier soldador puede hacer este tipo de trabajo. En la herrería se usan las macetas, se usa el martillo de bola. Obviamente, ¿qué es más sugerido? Pues un martillo de bola. Porque este nada más por los dos lados hace la misma situación, golpear. Pero achatar, más sin encambio, un martillo de bola hace dos funciones. O sea, ¿cuáles serían esas dos funciones? La número uno, que puede doblar por el lado chato, así. Puedes enderezar así, enderezar, y enderezar así, pero con este puedes hacer esto. Por eso es sugerido, o mejor dicho, todos los herreros usamos el famoso martillo de bola. ¿Sí? Entonces, aquí vas agarrando, vas aprendiendo a usar tus martillos. Por eso es sugerido que siempre te pongas un guante izquierdo. Por eso es sugerido, el guante izquierdo de preferencia, porque se siente la vibración aquí, si lo haces en seco. Por decir algo, que vas a hacer un doblez más, un círculo pequeño, tienes que ir golpeando con el, la bola. Porque si lo haces con este, se marca, así no, no se marca, pero si tienes que hacer esto, es más cerrado el círculo. A veces tienes que ayudarte con una pinza de presión para agarrar la punta. Y entonces, ya golpear, pero con la bola, porque tienes que hacerlo más cerrado. Incluso los golpes van aumentando en fuerza. Y no se siente tanto el golpe, porque te ayuda bastante el guante. Esto es lo que, para eso son los diferentes tipos de martillos. Martillo de bola, maceta, martillo de uña, martillo de asentar. Normalmente es para los jalateros. Esto es para enderezar, que vas a enderezar algo aquí. Para eso es el martillo. Por eso este, para las esquinas, el martillo de asentar. Y así es como se te pueden sugerir los diferentes tipos de martillos para los diferentes gruesos de material que vayas a enderezar. Porque esto no es lo mismo enderezar una solerita de octavo por media, que una de un cuarto de tres octavos por media. Digo, por una y media o un cuarto por dos pulgadas. Entonces necesitas una macetota de este tamaño o un martillo de bola, pero de un más pesado, para precisamente avanzar más rápido. Porque con este de juguete, o con este, claro que si te gusta hacerte güey, te vas a aburrir de hacerte. Entonces mejor vas a tener que decir, oye, préstame un martillo más grande. Porque con este no avanzo, además ya me cansé. Ya solamente que te diga, pues con tu cabeza. No quieres agarrar la onda, te gusta hacerte pendejo. Entonces ya son, es lo que, te comento lo que a mí me dijeron cuando yo era un chamaco que apenas empezaba en este trabajo de la, de la metalmecánica, o sea la herrería, ¿no? Entonces debe uno de saber usar los martillos. Por eso es que se le sugiere, pues, a veces hasta la gente que dice, o que presume de saber, dice el refrán y dice, viene la forma de agarrar el taco, se ve el tragón. Entonces cuando tú ves un individuo que llega y que dice ser ayudante, quiere decir que ya sabe, o que es oficial, y agarra el martillo aquí para enderezar, pues dices, no, no checa. El martillo siempre debe agarrarse hasta atrás. Precisamente porque es más el peso. Cuando golpeas, es todo el peso. No es el mismo peso aquí, porque aquí va, lo vas amortiguando con tu propia mano. En cambio lo agarras desde acá, y ve, lo mismo es en este, ve, no lo aguanta ni siquiera mi mano. Entonces, esto es lo que yo te comentaba, de que siempre debe estar la mano libre aquí. Saber agarrar el martillo, si lo agarras aquí, el martillo, el golpe, es muy ligero. Tienes que agarrar, tienes que agarrarlo hasta atrás, porque el golpe, ve, no es lo mismo, así, como si estuvieras jugando a la comidita, hasta atrás, ve, juegas así, ve, es como si lo agarraras de aquí, no, lo tienes que agarrar hasta atrás, y, ve, o sea que se vea la energía, y acabes más rápido. Tenemos este martillo de asentar, que es de hojalatero, vea cómo se sale. A través de los golpes, del uso, se va saliendo. Entonces, por más que le meta aquí tornillos, pedazos de soldadura, o lo que sea, va a seguir pasando lo mismo, porque la madera ya está muy seca. Entonces, hay que hacer lo mismo, meterla, ya que llegó, ya llegó, igual lo mete al agua, y ahí lo va a dejar dos, tres horas, un día, no sé, toda la noche, y ya el otro día lo usa. Entonces, se reseca la madera y pasa eso, entonces, ya que está en su lugar, lo ahoga, se va a hinchar la madera y lo deja varias horas, toda la noche, o hasta el otro día, y se hincha la madera, y ya no va a pasar lo que normalmente suele suceder. Digo, ¿qué hago yo, qué hago yo, al dártelo a ti, o a los que les interese esta situación, el uso de las herramientas? Por su atención, gracias, y que pasen un buen día. De decirse, yo nunca he visto bien eso. O sea, es como obligarlo a que vean, ¿no? Así le digas en ruso, en francés, o en alemán, no. Así le digas en ruso, en francés, o en alemán, no.